Llevamos muchísimos años hablando de Isabel Pantoja, pero hoy, ahora, en este vídeo, este es el vídeo definitivo. No te lo puedes perder. Lo vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, o casi ya buenas noches. Isabel Pantoja, ¿cuánto hemos hablado de Isabel Pantoja? Pues hoy, aquí, vas a tener el vídeo definitivo. Cuidado con este vídeo. Cuidado con esta denuncia pública que han hecho hoy a Isabel Pantoja. Porque si todo esto se confirma, estamos ante el final de Isabel Pantoja. Es impresionante y es increíble. De verdad os lo digo. Lo vamos a ver, pero antes dejadme que os dé un consejo. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribe seguidamente, le das un buen like. Para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo. Y ya por último, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Y ahora sí me voy a poner los cascos. Sabéis que cuando me pongo los cascos, algo viene. Y es que viene muy, muy gorda. Vamos a verlo. Atentos. Y tantos que los tengo yo contaditos. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo esta mujer, las épocas de donde ha sacado dinero, cómo se ha movido ese dinero? Pues bien, en los últimos tiempos yo insisto que hay preocupación, porque os recuerdo que aquí ya vimos algunos datos de una comida que voy a ver y nos cargamos la comida. Porque claro, ella no quería que esa información saliese. Pues bien, por mucho que ellos han sacado la escopeta para cazar, no han pillado, pero yo sí. Así que hoy habla en exclusiva el topo de Isabel. ¿Y qué habla? Cuidado. Atentos. Temas de dinerito que a mí me encantan. Atentos. Escuché. En algún día se iba por la mañana muy temprano. Pero ir es porque la estoy pagando yo. Es que no tiene otra. Hacienda está a la expectativa de ella. Dirá. Un productor va a hacer todo esto. Hacienda no es tonta y Hacienda somos todos. Hacienda se puede creer hasta cierto punto, pero todo no, ¿eh? A un padre de familia le quitan una casa y lo echan a la calle y ella que lleva años con esto no le hace nada, ni una entrada encantora, ni un registro, ni nada. Se ha estado hasta comiendo allí. ¿Qué más se puede esperar? Eso le está amañando ella con su hermanito y con quien esté detrás, que se llevará una comisión. Porque eso sí, su hermano es el ser más malo que pueda haber en la tierra. Malo no. Lo siguiente. Cuidado con lo que ha denunciado. Es importante de los que habla. Dinero en B habla de sobres. Dinero B. Habla de dinero en la habitación de Agustín Pantoja, que de ahí, si entra un hámster, le deja pelado. Vamos a comer. Habla de viajes de Agustín de manera muy frecuente a Madrid, que las agencias sí que tenéis conocimiento de ello, con muchas maletas. Fuerte esto, ¿eh? Y se trae una maleta pequeña. Y regresa con más maletas todavía. Habla de que ella normalmente en metálico suele tener entre 25 y 30 mil euros en Cantora. Habla de compras y habla de la presencia en Cantora de personas con mucho poder. Siempre se especuló, políticos, sí que es conocido la amistad que ella durante un tiempo tuvo con Gaspar Zarrías y como en la época en la que se empezó a hablar de la Operación Malaya, Julia Muñoz y demás, ella llegó a acudir incluso al Palacio de San Telmo para pedir que de ella no se hablase en Canal Sur y lo consiguió. Este informador dice que esas relaciones con gente de poder han seguido existiendo durante todo este tiempo. Y que no cuadra que una persona que efectivamente tiene deudas con Hacienda y problemas y que se vea abocada a trabajar, no venda la Casa del Rocío, no venda la Casa de Sevilla que puede estar valorada en 500 y 600 mil euros. Yo siempre lo he dicho. Es decir, esa parte del patrimonio no se venda. Dos preguntas. ¿Lo de los maletines es al día de hoy? ¿La de entrada y salida...? Los viajes a Madrid de Agustín los fecha en un periodo de tiempo de hace nada. ¿Tú ves alguna conexión entre el caso Malaya y esto? ¿Pero sorprende de verdad esto? No, 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 pero escucha un momento, porque ¿de dónde sale tanta pasta? Es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Tiene que ver con esa cantidad de dinero que nunca ha aparecido? A ver, yo creo que esto a lo que responde es que esta excusa de tiene que trabajar porque tiene que pagar deudas, no es verdad. Claro. Porque dinero tiene. Esto siempre lo hemos sospechado. Pero lo que pregunta Alonso es si algunos de los conciertos se pagaban en B, que esto era habitual, no solo en los conciertos, sino también en las corridas de toros, a todos nos consta. Sí. Y si hay una ramificación de algo de Malaya que no sepamos. Bueno, o hay una manera en la que se está articulando. O una manera de blanquear. Una manera en la que se pueda estar articulando para que ese dinero que en teoría no se puede utilizar, claro, se pueda utilizar. Pero el ritmo de ella, por ejemplo, el ritmo de ella cuando estamos, esos aviones privados, esa escolta de seguridad que en el último ya eran más de seis. Estas campañas de publicidad, sin sentido, te acuerdas, tío. Bien. ¿Y quién invierte? ¿De dónde sale eso? ¿Quién invierte en ella? ¿Y con qué finalidad? Vamos con el siguiente. Siguiente. El tema de Mariló. Sabéis que Mariló era una persona muy cercana a Isabel Pantoja. Yo me quedo loco con esta denuncia que han hecho esta mañana en Espejo Público. Vamos a escuchar esto porque cuidado con el informador. Garganta profunda. Mariló es una bella persona, de verdad. Mariló ha sido la que le ha sabido poner en el sitio en el que se merecía, que ella hacía falta que alguien la pusiera y ha sido Mariló. Una persona educada, con cultura, saber estar. Se ha portado muy mal, se ha portado muy mal. Y Mariló no ha hablado nada, ni Mariló no ha filtrado nada. Ha sido que es el que empezó a ir a Cantora y a comprar televisores, frigoríficos, lavadoras. Ahí se compraba de todo. Pero no vayáis a poner mi nombre, a nombre de ella nada, a nombre de los demás. Y además, Mariló no ha sido ningún topo. Mariló ha sido muy buena con ella y muy generosa. Ella que, por lo visto, puso pie en pared al hermano porque aparte Mariló tenía a su pareja y ha vuelto con su pareja. Aquí Mariló no quería tener un desliz ni nada con Isabel. La consideraba amiga. El topo lo tiene metido en Cantora. Ella, como se encierne a sí misma además por boca de ella, le gusta la gente mala. A ella le gusta la gente mala, no la gente buena. Y la gente buena es la que ha dejado a un lado y se ha quedado con lo malo. Y ahí tienes las consecuencias. Ahí lo has dicho. El topo lo tiene en Cantora y yo creo que suscribo. Eso para mí es el titular. No, el titular no es ese. Haciendo alusión a lo de Mariló. Sergio. A Mariló se la carga, Agustín. Porque es verdad que si, de las pocas amigas, porque qué pena ser la pantoja para estar tan sola, de las pocas amigas que sí ha ayudado y que sí ha cooperado en que esté mejor, es Mariló. Y cuando se la cargan, es por eso. Con lo que nos gustaba, Mariló. Sí, 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 sí. Con lo que nos caí, es verdad. Mariló es muy simpática, muy educada. Con el protagonismo de Mariló, no les gustó. Y la naturalidad fue muy discreta siempre. Sí, pero ellos el foco que se pusiese en Mariló no lo vieron bien y porque Mariló ha sido una persona con personalidad que hubo un momento que dijo, oye, mira, ya, ni soy la chacha, ni soy la asistenta, yo soy una amiga, en lo que yo te pueda favorecer como amiga, por supuesto que te voy a echar una mano, pero en de tú a tú. Y es que con Isabel ninguna amiga es de tú a tú. Siempre ella está arriba y las amigas abajo. Después de tantos años y tantas cosas que le han pasado a la Pantoja, ella no es capaz de ver que su hermano es una mala influencia para ella. No, porque está condenada a estar con él. Amigas, amigos, familia. Si lo acabáis de denunciar en el programa, por favor. Yo creo que al final una persona tiene que ser consciente. Yo creo que ya, hermano, pero hay relaciones tóxicas que no tienen solución. Yo creo, o sea, esto lo estás diciendo como si ella fuese buena y Agustín Fusera para la influencia. No, 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 no. Pero al momento, yo lo que creo es que son los dos lo mismo. Que están condenados. Y se necesitan. ¿Por qué habla el topo ahora? Porque quiere. No sé, no sé. Si hay alguna motivación especial. No hay ninguna motivación. Yo, de verdad, vamos a dejarlo aquí. Para mí es alucinante. Es la primera vez que un programa de televisión, de una televisión privada, en este caso, Antera 3, hace una denuncia de este calibre. Están delatando, están acusando directamente a Isabel Pantoja y a su hermano de estar blanqueando todo el dinero. Que esto es todo mentira. Es un sistema que han montado para blanquear el dinero. Y yo no sé, lo tendrán muy amarrado. Pero cuidado con esto. Cuidado con esto. Porque al final, el dinero que ha desaparecido de la Operación Malaya, veremos a ver. Porque lo están dando a entender clarísimamente. ¿Tú qué crees? Cuéntamelo aquí abajo en la caja de comentarios y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Que paséis ya una buena noche. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias.